¿Quién sabe si la gente aclarve? Gracias, pero más chido. Ay, pinche payaso, sale este nuevo. Ay, mi padre, va a quedar bien chingón, sale. Ahora sí, échale, compadre. Ay, güey, ya me chingaste, es pinche cuero. Bueno, mi menina chida se trata de que te chilles al payaso, ¿verdad? El payaso por pendejo, ¿verdad? No, no es cierto, ya se me quitó. De nuevo, de nuevo entro y todo. Ay, pinche payaso. Y los que estén estesados hasta me lamentan, ¿sabes? A ver, hasta listo, maestro. Ay, qué chingón, va a quedar bien chingón. Ahora sí, una, dos, tres. Gracias. En el otro show me inventaron mi madre y todo eso. Cualquier cosa que no entiendan, pregúntenselo al niño. Los niños son bien abusados. Ay, tienen que ahí bajar el mito. Y dicen, mamá, mamá, mamá. Estoy hasta la madre que en la escuela me digan tonto. Ya me queda aquí tonta. ¡Gracias! ¡Ay, güey! La cámara uno, cámara dos, cámara. Estamos bien contentos porque estamos celebrando el cumpleaños de un chico bien guapo. Me dijeron, este, échale ganas porque lo queremos el chingo. ¿Dónde está el mero mero, papito chulo? ¡Cuántos aplausos! ¡No! ¡No!